¡Alberto y Nermán Santos! ¡Suerte y pulso, mamito! ¡Ay, qué fecha tan especial! ¡Qué fecha tan especial! La que está próxima a celebrarse Ese es el día de papá Ese es el día de papá Un hombre noble y de buena clase Cuando tú me regañabas En aquel momento no entendía Que era que tú me labrabas Que era que tú me tallabas Dándole forma a mi vida No tengo cómo pagarte La bella crianza que tú me diste Padre, tú eres mi baluarte Padre, tú eres mi estandarte Por la enseñanza que me escribiste Gracias por tus bendiciones De gran alcance y sabiduría Eres de los pocos hombres Valiente y de pantalones Valiente y de pantalones Un buen guerrero y de gallardío Papá, yo tu casa te olvido Mil gracias por tus bendiciones Mil gracias por tus bendiciones Mil gracias por ser buen hombre Mil gracias por tus bendiciones De gran alcance y sabiduría Alfonso de la Rosa Márquez El Cabo Y este es el sentimiento De Sobe, Raúl y Reina Que vivan todos los padres del mundo Ay, a veces te percibía A veces te percibía Como severo en comportamiento Pero es que yo no entendía Pero es que yo no entendía Que tu mensaje era muy cierto Entendía el pasar de los años Las cosas que un día me decían A pesar del gran tamaño A pesar del gran tamaño En mi memoria no cabía Siempre fuiste a trabajar Cumpliendo con tu deber Hoy yo me pongo a pensar Que es una felicidad Tener un padre como usted Gracias por tus bendiciones De gran alcance y sabiduría Eres de los pocos hombres Valiente y de pantalones Un buen guerrero y de galla al río Papá yo nunca te olvido Mil gracias por tus acciones A que hoy te encanta tu hijo Mil gracias por ser buen hombre Gracias por tus bendiciones De gran alcance y sabiduría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!